Tengan ustedes muy buenas noches, aquí estamos esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos, llegarán en cualquier momento. Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran fervor. Viven, sienten, goza, disfrutan, porque a continuación se nos viene el gran partido. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Gracias. 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 Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Son los dueños del partido pero un simple gol puede modificar las cosas. Mbappé abre el juego por la izquierda la juega profunda se anticipa y la aleja del área aleja el peligro con esa la espeje intenta un pase vacío Buschilia busca sorprender con ese pase cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos el partido está apasionante nos vamos al descanso ambos equipos se retiran al vestuario irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad del equipo no jugó bien aunque la diferencia sea mínima está perdiendo justificadamente todo listo se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando Paris Saint Germain se fue al descanso perdiendo con un gol y seguramente no estaban sus planes ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar Moreville el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Cavani Thiago Silva la saca fuerte allá arriba Dani Alves gran pase a través de la defensa excelente pase y el disparo fue bueno que peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad pero sin una buena resolución no sirven para nada el arquero la manda lejos Cavani abre la defensa con un paso entre líneas Di María viene con pelota dominada y la pica aquí tienen un tiro de esquina a su favor le pegó el arco firme y atento para despejar gran pase a través de la defensa Neymar pasó le pegó qué pedazo de atajada tienen que seguir atacando de esa forma y si si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más así es Rodo la juega larga a ver si llega gran pase rechaza la pelota bien defendido abre muy bien la defensa con este pase Heimar pasó Rosalto el palo con este pase con este pase con este pase con este pase Tiago Silva Se hacen compactos, se cierran Bien por el centro Un embudo proponen, mucha gente en el medio Saben que el rival se inclina a atacar Quedó solo, va a enfrentar al arquero ¡Gol! 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 Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol Premio a no bajar los brazos A no darse por vencido Por eso aquí están consiguiendo el empate Cuando el contraataque es jugado Con inteligencia y velocidad de medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Sus errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo como maneja la contra este equipo ¡Gracias! Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido, igualado en tantos Este gol le devolvió el alma al cuerpo, será interesante ver si logran mantener este envío ¡Cuidado que puede terminar el gol! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Di María, intenta un pase al vacío, la juega profunda, queda habilitado, se va solo para el gol Cavani, la pone por abajo Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio Es un pase que rompe la defensa, gran pase al vacío, a ver si llega alguien Cuidado, esta puede ser muy buena, tremendo impacto con la cabeza ¡Rompete la garganta! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Un gol sencillamente espectacular! Sencillamente espectacular, un cabezazo preciso ¡Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo No me sorprende esta decisión, se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura le va a venir bien al equipo Lograron la ventaja del marcador ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? ¡Qué pedazo de gol! Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja El juez cobra la falta anterior Esto es para usted La amarilla, la amonestación Y esto sigue El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido La gente estaba ilusiva